Las entidades adscritas al Ministerio de Transporte actuarán de manera articulada desde hoy y hasta el Puente de Reyes en el marco del plan de temporada de Navidad. En rueda de prensa ofrecida por el ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, la ANI, INVIAS, Aerocivil, Supertransporte, la Policía de Carreteras y la Agencia de Seguridad Vial explicaron su papel en esta campaña que busca garantizar la seguridad por los corredores viales y agilidad en la movilidad en la temporada navideña. Un plan articular, un plano de todas las entidades que estamos trabajando en equipo. Hemos dispuesto que se mostre un puesto de mando unificado desde el día de hoy, para empezar a trabajar desde hoy y hasta después de Reyes, primero con las operaciones sexo y luego con la operación retorno. El plan contempla la participación de 17 helicópteros de la policía para monitorear las carreteras, al igual que 42.000 hombres para la seguridad de los viajeros. La seguridad en las vías y la Dirección de Tránsito y Transportes ha dispuesto de 8.150 hombres para garantizar la movilidad y, por supuesto, los controles que se hacen en los principales corredores viales donde hay mayor problemática de accidentalidad, por supuesto, muertos y vivos. En lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Vías, se dispuso el aumento del número del personal para la venta de etiquetes en las 17 estaciones de peaje que están a cargo de la entidad. Igualmente, a través del numeral 767, la gente va a tener información en tiempo real de las condiciones en las cuales se encuentran las vías por las que se va a movilizar. Tenemos también las microempresas y los administradores viales. Es un apoyo de más de 3.500 personas que están haciéndole mantenimiento rutinario a las vías. Nosotros tenemos los montos agotables, que son contratos de obra pública con ingenieros que buscan atender cualquier situación imprevista por lluvias que se llegue a presentar durante esta temporada, de tal manera que la vía tenga la transitabilidad una vez ocurrió el incidente lo más pronto posible. Igualmente, el INVIAS dispondrá de la totalidad de contratistas que realizan obras a lo largo y ancho del país para garantizar la transitabilidad, además de las 26 territoriales.